Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la reconocida y talentosa cantante colombiana Shakira suele publicar fotos y videos tanto de sus trabajos musicales como de los eventos a los que asiste y sus actividades cotidianas, por lo general resaltan por lo linda que se ve y los atuendos que resaltan su belleza, en esta oportunidad no fue la artista la que publicó por sus redes sociales, fueron los mismos fans de la barranquillera que filtraron al artista en compañía de su hermano Tonino Bebarak en el colegio de Milan y Sasa, Shakira está en un evento en el colegio de los chicos en una recaudación de fondos que está ubicada en una zona exclusiva de Miami, la cantante siempre se ha caracterizado por hacer buenas obras, de hecho su fundación pies descalzos que tiene su sede en la ciudad de Barranquilla ha ayudado a cientos de niños en condición de vulnerabilidad, gracias a pies descalzos Shakira ha contribuido a la educación de más de 152 mil niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y desplazados por la violencia, para ello construyó nueve colegios en zonas olvidadas de Colombia, pero señala que se debe seguir trabajando, algo que no ha dejado de hacer, ya que están edificando otro más en Quibdó, Chocó, en Barranquilla Atlántico y en Tibu Norte de Santander, no hay que negar que Shakira tiene un corazón de oro, para nadie es un secreto que este 2023 está siendo un año determinante en la vida de la cantante barranquillera Shakira, si bien es cierto que el artista reveló en días pasados que sus hijos Milan y Sasa estaban felices en Miami, ya que cuando vivían en Barcelona tenían todo el tiempo el acoso mediático de la prensa y de muchos paparazzis, ahora en Miami todo cambió, ya que no son hijos de, ahí en Miami son hijos normales que disfrutan de la normalidad, que es lo que debería ser una escuela, un refugio seguro, donde pueden ser ellos mismos.